Buenos días, mis amigos de YouTube. Good morning. Hoy día es viernes y son las 11 y 40 y algo acá. Estoy cambiando a esta niña, esta niña llorona. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué le duele? ¿Ves? ¿Ves? Vamos a chequearle qué le pasa. ¿Papá le dejó muy tocado el pamper? ¿Qué le pasa? No, mi mochita, está bueno. No sé qué tiene porque está llorando. Miren, hoy sí me di una manita de gato. Qué diferencia, ¿verdad? Bueno, voy a ponerle los zapatos a mi borda. Vamos a ir a hacer un mandadito importante. Déjenme lo voy a poner acá. A ver, a ver si lo puedo colocar por acá. ¿Qué voy a poner aquí? Voy a ponerle los zapatos a la violetina. Miren, tengo tripa. La tripa ya me está creciendo. No, porque mucho como. Este... Bueno, porque vamos a salir con mi esposo a hacer un mandado. Cambiando a la gorda. No sé qué le pasa a la gorda. Así. Así va ella. Bien guapa. Bien guapa. Bien guapa va. Este, como les digo, estamos esperando al niño porque vamos a salir con mi esposo. Vamos a ir a hacer un mandadito. Aquí está la gorda, está enojada. No sé qué quiere. Creo que quiere Pachita. Este... Vamos a ir a hacer ese mandadito. Lo vamos a llevar con nosotros. Y este es un blog más que les voy a traer. Ya tengo el de ayer editado. Solo me falta subirlo a YouTube. Por estar viviendo, por estar mirando otros videos. Esta mañana no los subí. Así es que más tarde creo que lo voy a subir. Y sí, voy a hacer eso. Voy a bajar abajo porque mi esposo está preparando las leches de violeta. Y ya los vamos ya. Solo vamos a esperar que venga Rolandito y nos vamos a ir. No sé la cámara porque cuando me quito de acá se pone así bien oscura cuando me hago para allá. Por eso a veces estoy siempre aquí al lado de la ventana. Pero bueno chicos, de verdad, estoy muy feliz de compartirles un blog más para ustedes. Y este... Miren como me maquillé hoy. Mi ceja. Me puse este lápiz de MAC. De la marca MAC. Me gusta bastante. Y me puse solo un poquito de un labial que tengo de Mary Kay. Y la más cara que llevo es una de Maybelline. Que valen solo $5.90 y... $5.49 o $5.59. No me recuerdo muy bien. Cuestan en CVS. Pero yo las compro usando un cupón. Y me salen como a $2.99. Algo así me salen. Y la verdad sí. Sí son bonitas. He probado... Todas mis máscaras las que yo he tenido son de marca cara. Y la verdad es que casi lo mismo es. No veo mucha diferencia yo. De usar... Hay productos caros con baratos. Casi todos mis productos son caros. Pero... La verdad es que como yo he probado caros y baratos. Siento que es lo mismo. Entonces... Sí. Eso es lo que hice. También el lápiz que me puse es de... De MAC también. MAC. MAC como se diga. Me puse este. Este MAC. MAC ahí. Ahí está. Es bien bueno. La verdad me gusta. Me gusta bastante. Y mezclé estas dos bases. Una de Clinique y una de Urban Decay. La Naked Skin. Se llama Naked Skin Urban Decay. Algo así. Estas dos mezclé porque... Las mezclé las dos porque una es más clara. Más rosada. Y la otra es como más amarillenta. Y cuando me pongo solo la de Naked. Me veo como muy blanca. Entonces la mezclo con la de Clinique. Y me gusta como me queda. Me gusta bastante. Y acá abajo me puse el lápiz blanco. Para que mis ojos se vean bien grandotitas. Y... Y sí. Vamos a hacer eso. El niño ya llegó. Ay, belbucha ahorita. Aquí lo estoy viendo. Así es que nos vemos de otro ratito. Ok, mi amor. Bye. La violeta va pesquizando con quien va hablando la abuela. La es así. Mami. La vio a su nieta. Mami, diga hola. Hola. Mami, diga hola. Hola. La música que escucha mi mami. Escuchen. Ella me va a poner copyright. Copyright YouTube por culpa de mami. Mami, que es el copyright a un joda. Deja la música, le voy a poner a lo que va a un joda. Deja. 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 De que grupo le... Vaya vos, si es la emisora El Salvador, la chaparrastí, que no fregué vos. Yo le pongo copyright, ¿por qué? Pura salvadoreña, la escucharon, ¿verdad? Pues claro, salvadoreña, salvadoreña, hasta la mera cacha. Aquí vamos a dejar a mi mami, para allá va a entrar a trabajar a la una. Son las doce y catorce, ¿verdad, mami? Entra a la una y sale a qué hora, mami? A las ocho de la noche. Hasta las ocho de la noche sale mi pobre madre. Así es que aquí va mi gordo, mami. Te gusta, ¿verdad? Es que la Violeta es una bailarina. Voy a seguir grabando y otro ratito. Está bien bonito el día, pero está fresco afuera siempre, ¿verdad, mami? Está frío o no fresco? Frío, frío está. Sí, está frío, frío. Amor, yo creo que cuando entre a la oficina yo no voy a entrar con usted, porque con estos burros no se molestan. Ahí cuando yo me de los llamen, yo les aviso. ¿Y a cuál van a ella? ¿Dónde qué van a ella? Jesús, nada. ¿Ah? Jesús Genaro. Mi miola. ¿Dónde vos la estabas lleno, Marga? No, ese señor no. Donde Bruno hubiera ido. Mi hijo le iba a decir que fuera donde Bruno. Donde Bruno hubiera ido. Uno, Bruno, el donde lo llena mi pa. Ahí, ahí. No, Roland conoce porque cuando yo lo llenaba, él iba conmigo. ¿Hasta las 12? Así es que sí. Sí. Ay, chicas. Viene, iba a entrar con mi esposa a la oficina donde él vino a hacer un mandado. No hay parqueo. Me tocó bajarlo a él enfrente y venirme acá un poco retirado. Como donde están como un depot. Hay unas tiendas acá, está Payless, Old Navy, Home Depot y Burger King. Unas tienditas así que están. Y acá voy a ver que, a ver, ojalá que no se tarde mucho. Me vine para acá para esperarlo. No pude entrar porque no hay parqueo. Está pero bien lleno todo eso ahí. Es que hay un desabogado, no tienen... Viendo donde un abogado hace unas preguntas. No tiene este parqueo. No hay parqueo. Esto es lo malo. Está a la orilla de la calle. Y, uh, está pero llenísimo. Hay bastante gente. Así es que me toca esperarlo. Aquí lo vamos a esperar. Aquí estoy con los niños. Está la Violetita, se durmió. Y el niño creo que se durmió también ahí atrás. Y no comí. Yo sí no comí. Ahorita que... Que me vine no comí y tengo hambre. Así es que... Sí. Vamos a esperar a mi esposo y a ver cuánto se está. Ya dejamos a mami en el trabajo. Ya ratito dejamos a mami en el trabajo. Pues mami trabaja en Garden City. Creo que Garden City ahí. Y nosotros andamos aquí en Hemstead. Así se llama el pueblito donde andamos. La camarita se quedó anoche. Está doblada. Déjeme limpiar. Aquí ve, aquí ve. Espérate, vamos a limpiarla. Mami. Sale mucho. Mami, ay, la veo. La camarita la voy a limpiar bien. Se quedó anoche en el carro. Está bien helada. Los niños, miren, está bien nublada. La voy a limpiar bien. Miren cómo se dispuso. ¿Me ves? Que está bien ella. ¿Me ves? No, espérate. No. No. No, no, no. Está bien helada. ¿La abajo? Sí, la dejé allá en el carro. La dejé. Por eso está así de húmeda. Estoy limpiando un poquito y mi esposo está bañando a los niños. Ya baño a Helen, ya baño a Rolandito. Y ahorita está bañando a Violeta. A ver, déjenla a ver. Está bañando a la venetita. Ahí se ve. Está bañando a la venetita. Es que este baño de nosotros aquí es bien chiquito. Bien chiquitito, ¿verdad, mi amor? Bueno, ya se bañaron estos niños. Helen se está cambiando. Rolandito ya se cambió. Ayer... Ay, déjame ponerle aquí porque con eso deja música. Este... Ayer ya no pude despedir el vlog del día de ayer. Este... No les digo, se me olvidó. Dejé la... Dejé la cámara dentro del carro. Y hasta ahorita la fui a traer. Ay, hombre. Este, vamos a... Voy a terminar de arreglar acá. De limpiar un poco. Y creo que tengo que ir... Tengo que hacer muchas cosas que hacer. Que las tengo que hacer ahora. Así que hay otro ratito. Voy a seguir grabando. Voy a dejar que esta cámara se... Le pase su humedad que tiene. ¿Qué estás haciendo? Ese zapato no va ahí, Helen. O si ahí va. Ya se bañaron, ya. Sí. A ver, Helen, ¿cómo te peiné? El papi quita mi pelo. ¿Qué es eso? ¿Por qué es este? Toccolita y una trenza. Quita mi pelo, papi. Y le quitaron el pelo a usted. Sí, papi. A ver, qué guapo se mira. ¿Te miras guapo? No. No, letra, me te la pide. Ese es en el otro, Helen. Oh. Tu te sacis tos a Helen. Esté así. A ver. Hola, tú. Bye. Helen, ¿qué te pide? No te pide. Mami, ¿qué te pide? No te pide. 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 Ay, a ella le hicimos una gran cola Una gran cola que le hicimos Que queriéndose la quitar, anda Mirenla También ya se bañó Ya se bañó Mi esposo se está bañando Ahorita me voy a bañar yo también Y anda necia queriéndose quitar esa cola Hola Hola Hola, Violet Ya te bañaste Ya te bañaste ¿Te bañaste? Mírala Cuando se enoja ¿Te bañaste? ¿Te bañaste? Violeta Te bañó papá Papá bañó esa niña Ya se bañaron los niños Ya los cambió, ahorita me voy a arreglar la cama Y ya Estamos comiendo popcorn Palomitas Estamos comiendo palomitas de maíz Aquí estamos Anda en camisa gordos Estamos comiendo palomitas de maíz Porque estamos viendo una movie Estamos mirando esta movie Panta Panta Panta, enséñale que se llama Y yo ando así Que diferente Me miro cuando hago joda Así, ¿verdad? Atenso un poquito Y les voy a hacer, miren Palomitas de maíz a mis niños Y a mi esposo Para que coman Mirándolas Desde la más chiquitita Hasta el más grabillo Y ahora vamos a ir metiendo a mano Mami, vosotros quiero ir haciendo la maíz Para que tomen Les traje soda también Para que tomen soda ¿Tú papi que la tenga ahí? Y de otro rato Creo que vamos a salir con mi esposo Por eso me arreglé un poquito Mismo peinado de ayer Pero diferente pinta labio Ahora me puse este pinta labio De Rimmel London Pero es bien bonito el color Es el 401 Aurora Bien bonito Me gusta Y vamos a terminar De mirar la movie Con mi esposo Y en otro ratito Voy a seguir grabando Está buena la movie Mi gordo ¿Te gusta la movie? Mirá Me hice un pelín Me hice un pelín Te voy a tocar Y me hice un pelín Y me hice un pelín Y me hice un pelín Pues sí chicas Voy a seguir grabando Otro ratito Vamos a ver la movie Con mi gordo Hola a todos Hola a todos La familia de YouTube Amigos Y todos los seguidores De mi esposa Yo soy Rolando Gutiérrez Por favor Suscríbanse a mi canal Den un dedito arriba Solo tengo un video Aquí vamos ahorita Como decía Don Beto Cute Vamos a hacer un volanchete Aquí miramos A mi hija Violeta Por allá atrás Está Rolandito Y Helen Aquí así salimos nosotros La familia Todo un fin de semana Aquí está mi esposa Está súper frío El día de hoy Mi esposa Me ha quitado el volante Yo manejo Yo manejo Me siento como todo un pasajero de Uber Es que Es que Casi cuando llegamos allá No estamos Ajá Y Bueno la realidad De las cosas Es que Me siento muy contento Por un día más de vida Que Dios me ha regalado Y una La oportunidad de saludar A todos los Seguidores de mi esposa De YouTube Y Facebook Como les he dicho Yo siempre Suscríbanse En el canal De mi esposa Denle un dedito arriba Si les gusta Y si no les gusta También Ustedes no saben El sacrificio Que esa mujer hace Para grabar estos videos Estos vlogs Yo le digo Que tiene Toda una constructora Porque dije Que estoy haciendo vlogs De vlogs De una tienda De vender vlogs ¿Usted qué piensa? Es fácil O difícil A grabar videos Y que la gente Llega A dejar malos comentarios A dejar deditos abajo Y todo el Todo lo que uno Tiene que hacer No Yo en lo personal Yo considero que Yo en lo personal Yo considero que Si yo me voy a tomar El tiempo Oh aquí Vamos a ponerle aire Al carro A la rueda del carro Ok Aquí La llanta Ah dele Vamos Vamos Está yendo Oh Ahí le vamos a poner A la rueda Ah pues yo considero Que si yo me voy a tomar El tiempo De ver un video En YouTube O alguna otra persona No sé si todo el mundo Piense igual que a mí Pero yo pienso Que si yo me voy a tomar El tiempo Para ver un video En YouTube No Si me tomo el tiempo De verlo ¿Por qué le voy a dar Un dedito Abajo O un mal comentario? La verdad Que cada vez que uno Que cada vez que uno lo critican Son errores que uno va mejorando Al final Acabo Siempre salen bien las críticas Aunque muchas veces Hay personas que hacen críticas Que dañan los sentimientos de uno Y uno como ser humano También siente Así que Por eso yo siempre les digo Si les gusta Dedito arriba Si no les gusta También dedito arriba Así no hay ningún problema Y motivan más a mi esposa A seguir adelante Grabando en YouTube Yo siempre les digo Mi amor Ya somos famosos ¿Cuántos suscriptores tenemos? ¿Cuántos deditos arriba? La verdad es la cosa Es verdad Es verdad Él siempre me está preguntando Todos los días eso Todos los días me dice Amor Somos famosos Amor ¿Cuántos suscriptores tenemos? Pero él me lo hace En forma de chiste No es que Él está esperando O hacerse famoso No Porque la verdad Las cosas Yo siempre digo Mi esposa Es un ama de casa Porque La decir verdad Yo soy el que Me encargo de traer el dinero A la casa De trabajar Para traer el dinero A la casa Pero En realidad Hay mucha gente que dice Oh Que estar en la casa Es fácil Que aburrido Que por eso Que tienen tiempo Para ver videos De maquillarse Y todo esto La verdad Las cosas Yo como hombre Y padre De cuatro hijos Yo me doy cuenta Que estar en la casa No es fácil Aparte Que es un trabajo Sin salario Sin salario Nadie te paga Yo a mi esposa Por ejemplo Le digo Gracias mi amor Le quedó bueno esto Está bonito el cuarto Como lo arreglo Es el único salario Que yo le puedo ofrecer A ella Porque Para que ella mantenga Ese ánimo Arriba Ese moral Ese autoestima Pero en realidad Es difícil El trabajo de casa Es difícil Yo tuve la oportunidad Cuando mi esposa Dio a luz Pedí una semana De vacaciones En mi trabajo Y dije Yo me voy a encargar De la casa Yo voy a ser El hombre De la casa Y yo voy a hacerle Todo No hombre A los dos días Ya no hayaba que hacer Estaba a punto De decirle a mi jefe Llame a mi esposa Y dígale Que me necesito Urgente Urgente Que necesito Para irme Ya no hayaba que hacer Porque en verdad Es difícil Yo en la mañana Simplemente me levanto A las cinco de la mañana Me doy una ducha Me preparo un desayunito Agarro mi comida Y me voy para mi trabajo Todos los días Un trabajo nuevo Algo diferente Algo nuevo para aprender Y en la casa no Un trabajo rutinario Uno se levanta Uno se levanta Arregla las camas Prepara a los niños Para la escuela Darles desayuno Lavarles los dientes Y bla 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 Y el día se va Así Entonces en realidad Y lo mismo todos los días Es un trabajo rutinario Que estresa Y aparte de eso Ella hace espacio Para mí Para YouTube Para Facebook Para cuponear Para cuponear Hoy se ha vuelto Una cuponera También Entonces en realidad Las cosas Es una mujer ejemplar Por eso yo siempre Les digo A favor Si hacen comentarios No comentarios Desagradables Comentarios positivos Suscríbanse Rigan la voz Rigan la voz Díganle a sus amigos Del canal de mi esposa Amigos Vecinos Familiares Parientes Al amigo del amigo Que conoce al amigo A todos ellos Díganle En la Lorena Lorena que Lorena Guti Lore Creo que se llama Lorena Guti Lorena Gutiérrez Lorena Meca Yo de todos Yo por si alguno Se me escapa Díganle Que hace buenos canales Tiene buenos videos Buenos bloques La constructora está bien Está haciendo buenos bloques Ladrillos no hacemos Solo bloques No van a pedir ladrillos No vendemos cemento tampoco Nada de eso Solo bloques Está bien Bueno Mis amigos de Youtube Y los amigos de mi esposa Era todo lo que les iba a decir Todavía Sigo con la protesta Que los famosos No deberían de poner El famoso copyright Ya en un video mío Me pusieron copyright Y yo no Y el dueño de la canción Monet 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 ¿Cómo es? Monet Ay no sé La cosa que está cobrando dinero Por mi video Porque la canción de él está ahí Estoy arreglando eso Eso Yo les digo Yo considero Que es algo desagradable Son cosas que En verdad Para mí en lo personal Yo siempre doy mi opinión Porque no me gusta decir Todos pensamos así Que todo el mundo Piense igual que yo Pero no Yo pienso lo que yo digo Yo digo lo que yo pienso Perdón Era al revés Pero La verdad Las cosas Yo pienso que es algo absurdo Porque Si uno pone una canción Es para que el video Se mire mejor Aparte de que la persona Que graba el video Se lleva una parte de crédito La canción también Porque mis amigos De los amigos Que conocen A mis amigos Van a ver el video Van a escuchar la canción también Entonces es algo absurdo Ciertamente en este mundo Todo es dinero Todo es dinero Todo es dinero Todo se mueve por medio del dinero Pero no No debe ser así Así que Las personas Que miren este video Que sigan a mi esposa Que le dan siempre Manito arriba Me gustaría Conocer sus comentarios Porque yo en verdad Sigo en desacuerdo Con eso Miren ahorita Vamos aquí en el carro Aquí vamos en el carro Pero en silencio Solo mi voz No puede escuchar Una buena canción A todo volumen Para ir todo macizo Aquí No, no se puede ¿Por qué? El video ya no sirve No me dejan subirlo Yo allá en mi país Hay un grupo Que se llama Parece que se llama Los Rieleros De Los Llanos De San Antonio O algo así Un grupo de Pura música Acústico Guitarra Violín Un gran bandolón Grandísimo Le digo a mi esposa Yo voy a mandar A conseguir unos videos Allá Para hacer unos sonidos De esos Ahí Para ponerle A los videos Y yo les aseguro Que esa gente En vez de quererme cobrar Por subir la música Se van a poner alegres Porque es gente de necesidad Gente que quieren Que los conozcan Y los famosos Que piden copyright Que piden dinero Y gente ambiciosa Que tiene dinero Y quiere más Quiere más Y más Y más Y más Gente que nunca Se les quita la ambición Hacia el dinero ¿Está bien? Otra cosa Que yo opino Yo no soy ambicioso Se los digo yo De corazón Subimos videos A YouTube Por puro vacile Por pasar el estrés Con mi esposa Es algo que Ella lo comenzó Yo como un buen esposo La apoyo siempre Yo le digo Bueno Si a usted le gusta Yo la apoyo Y soy medio payaso De vez en cuando Con ella Pero Si YouTube me paga Y le paga a ella ¿Por qué no? Pero tampoco es que Le vamos a cobrar Tampoco es que Le vamos a cobrar A YouTube Pero si YouTube Los paga ¿Por qué no? Le va a decir No, no me pagues Le va a decir No, porque yo digo Si alguien tiene Voluntad de dar Es diferente A que yo Le vaya a cobrar Así que A todas aquellas personas Que sigan a mi esposa Mi nombre es Rolando Gutiérrez Soy la esposa De Lorena Gutiérrez Y por favor Siempre Dedito arriba Recuerden No dedito abajo Dedito abajo no Solo dedito arriba Le gusta o no le gusta El video Dedito arriba Digo un señor De ahí Y soy yo Ay vete tú Si te gusta o no te gusta Dedito arriba Bye Unas palabras mi esposa Ay no Ya vamos a llegar a Unas palabras mi esposa Unas palabras mi esposa Unas palabras ¿Qué es? Te estás ¿Le haces? Mamie, ¿qué me haces? ¿Le haces? No es, ¿verdad? Perfecto Ya te estás Bye andate mal Gelecé Bye Bye See you Feels fine ¿Le gotta darte Y le pelé ¡Machau!